Susana Jiménez está preparando los últimos detalles para su regreso a la televisión argentina, después de cinco años. La vuelta de la actriz a la pantalla de Telefe será el próximo domingo 15 de septiembre. En los últimos días trascendió que el sketch del programa de Susana se grabó en el predio de AFA. La actriz tendrá muchos invitados en el pase de humor que es icónico en su programa. Algunas de las celebridades que serán parte son Iván de Pineda, Caro Pardíaco, Peter Lanzani, entre otros. Susana Jiménez se produjo con su look icónico de los sketch. La actriz se montó con su peluca morocha y grabó uno de los momentos más esperados de su regreso. El personaje de Caro Pardíaco, interpretado por Julián Cartún, tendrá el privilegio de ocupar el lugar del icónico Antonio Gazaya. Pampito contó en sus redes que Susana Jiménez, el viernes 6 de septiembre, grababa una entrevista junto a Leandro Paredes y Rodrigo de Paul. Las redes sociales de Lama aportaron a esta información la foto de los campeones del mundo junto a la actriz en su icónico diván. Además, el panelista de intrusos contó que cuando Susana Jiménez grabó el sketch en el predio de AFA, Paredes y de Paul también participaron. Pampito publicó en su cuenta de X la foto de la actriz junto a los futbolistas después de grabar el sketch. Así es como Susana Jiménez vuelve con todo a la pantalla de Telefe el próximo domingo 15 de septiembre. La actriz regresa con su icónico programa después de cinco años. CS 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 CS